Mi amor, es Nexi. Voy a grabar ahorita un programa con brújula, de arriba a abajo. ¿De cuánto debo grabar el primero? Deba la otra semana, sí. Son 44 minutos por ahí, ¿no? 9 minutos acá, en el dronicio. 9 por 5, 45. ¿No tienes una calculadora, María? 10 y 10 son 20. Bueno, yo lo digo aquí a Pabente que me vaya diciendo, ¿este? Dale, ¿puedo qué? Pabente, que me va a dar el tiempo, ¿este? No, no, no. ¿De cuánto vamos a grabar los vlogs? 9, son 44 minutos. Sí, 44, 45. 9, 9 por 5, 45. Ok, 9, 9, 9 cada uno, ok. A las 7 me alican para hablar los vlogs. Son 45, ok. Ok, cuando usted quiera ser director, entonces ya va, vamos para allá. Póseme primero las...